Cuéntanos un poquito de tu historia, de tu caso. Sí, señor. Te comento. Tengo a mi pareja hace tres años. Y siempre hemos compartido todo juntos. No, pues siempre hemos estado solo nosotros y no sin amigos ni nada parecido. ¿Algo más? Pero actualmente quiero hacer un viaje en el que la persona no puede viajar conmigo, pero entonces se opone rotundamente. Y me dijo que si viajaba, pues que nuestra relación terminaba. ¿Es un viaje con amigos, Leomar? ¿Señora? ¿Es un viaje con amigos? Sí. ¿Es un viaje de amigos, de parche? Sí, sí, señor. Claro. Bueno, el tema es que estas reglas llamadas, muy entre comillas, estos acuerdos, hay que dejarlos claros desde el principio. Yo, por ejemplo, con mi esposa lo hablé y le dije, mira, mi amor, esto es una relación no abierta en el sentido que aparezcan terceras personas, pero sí con espacios individuales para yo compartir con mis amigos, ella, hacer sus viajes con sus amigos. Y si eso no se habló al principio, creo, Leomar, que ahorita el tema está complicado porque ya es un ultimátum. Ella te dice, si te vas al viaje, ¿la relación termina? Exacto, sí. De hecho, en fin me lo dijo. Así tal cual. Bueno, la intención de tu viaje, lógicamente, es pasarla bien con tus amigos, no es ir a levantar mujeres, ni mucho menos, sino pasar un rato con amigos. Porque, como quien dice, una causa es que, como yo soy extranjero, soy venezolano, como muchos acá, pues, tú sabes, uno suele estar solo, dejó amigos en Venezuela, dejó compañeros que extrañan. Y entonces, este amigo en particular es un amigo muy querido allá de Venezuela, que viene exclusivamente de Panamá, segundo viaje de casa a Colombia. Ya en el primero yo lo acompañé. Entonces, el primero fue acá en Bogotá y, pues, todo bien. Bueno, yo no estaba con esta persona. Pero ahorita en el segundo, pues, él me pidió, pues, que quiera viajar a Medellín, a conocer Guatapey y eso. Y, pues, como yo, como buen amigo y como conocedor de Colombia, pues, me ofrecía acceder, acompañarlo. Pero, pues, no contaba con la astucia de la persona que me acompaña actualmente y que me iba a poner ese ultimátum. Ay, Dios mío, está complicada la situación. Ahora, ¿en qué se basa la desconfianza de ella, si es que la hay? ¿Ella desconfía que de pronto en Medellín, en Guatapey, haya otras chicas? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón, el motivo por el cual ella te dice que no hagas ese viaje, Leomar? Prácticamente es porque hemos estado siempre juntos. De hecho, aquí yo no comparto con amigos, ni tengo, como te dije, pues, soy solo aquí en este país, en este municipio especial. Entonces, nunca he compartido con nadie más. Y no creo que esa desconfianza venga por ese lado, porque, pues, obviamente, pues, uno no va a tener una relación en secreto con alguien y convives 24 horas prácticamente con las personas con las que estás. Nosotros convivimos prácticamente 24 horas juntos, tenemos trabajo juntos, tenemos un local juntos, vamos a absolutamente todos sitios juntos. Nunca ha pasado el hecho de que yo le diga, ay, me voy de fiesta con tal persona y no voy contigo. Nunca, nunca, nunca. Entonces, no sé de dónde viene esa desconfianza, de verdad. Lo que pasa es que esta persona suele ser muy posesiva. Entonces, es ese tipo de personas que dice, si se hace lo que yo diga y si no, pues, me vale lo que tú piensas o lo que tú quieras. Es un buen momento para probar esa relación. Es un buen momento para saber a ciencia cierta si es una relación aprobada por Dios o no. Lo primero que yo te diría, antes de esa conversación que debes tener con ella, sincera, con el corazón abierto, blandito, con un corazón bonito, sincero, con esa mirada transparente, mucha oración, Leomar. Échate una buena oración, habla con Dios, pídele que te dé las palabras correctas, que te dé ese corazón completamente limpio, para que ella a lo mejor en esa conversación entienda que la intención de tu corazón no es otra, sino acompañar a tu amigo y ser leal con ese amigo. Si eso puede abrir unas puertas de diálogo, de conversación y de nuevos acuerdos, yo creo que va a funcionar. Pero si ella se pone así radical, yo con todo el pesar te lo digo, hay que empezar a mirar a ver qué decisiones se pueden tomar, porque una persona que realmente en los tiempos de hoy, donde la gente tiene sus espacios, mi esposa viaja, yo estoy con mis amigos, sin ninguna intención de hacer nada malo, ni de infidelidad, ni de locuras, pero yo creo que es una prueba interesante. Dios utiliza estas cosas, pero realmente ahí en ese fuego, en ese calor de esa conversación, de esa discusión sana, puedas tú sacar conclusiones y definitivamente reconfirmar si esa mujer es la que quieres tener a tu lado o no, y viceversa. Ella a lo mejor dice, pues esto no es lo que yo quiero, y dejamos ahí. Pero yo creo que la oración previa y una buena conversación sincera, madura, bonita, mirándose a los ojos, puede ser un buen punto de partida para aclarar estos asuntos que están oscureciendo esa relación, leo. Es que es lo peor, Marcelo, ni siquiera me dejó comentar nada, simplemente le dije, tengo pensado hacer un día, bueno, váyase, si se va no vuelva, se va para Venezuela, se va para Estados Unidos, se queda allá, ni siquiera me dejó decirle cuántos días, ni qué día me voy, absolutamente nada. de forma potente, que fue lo que más a mí me molestó, como que dice, porque si fuera una persona con la que he compartido tres años, prácticamente absolutamente todo, vamos a hablar a Jaike, quién es ese amigo, qué van a hacer, o sea, qué vas a hacer, cuándo te vas, cómo son las circunstancias, absolutamente nada, se clavó en esa posición, y no hay poder humano que la haga entender otro punto. Son señales también, que hay que saber leer. Como se dice, molesto. Sí, leíto, son señales que hay que saber leer. Inténtalo, pon lo tuyo, mucha oración, provoca esa conversación, y si ya ese radicalismo, y esa cosa fuerte, pues no deja que eso avance, ya ustedes tomarán la decisión que tengan que tomar. Pero hay señales muy claras, porque me ha pasado, de personas que Dios utiliza algunos herramientas para mostrarnos cosas, y creo que Dios te está mostrando algo aquí, que es clarito. Leo, un abrazo, y éxito en toda esa aventura. Vale, muchas gracias, Marcelo. Que le vaya bien en el viaje. Con eso le digo todo, que le vaya bien en su viaje, mi amor. Cuidado con eso, Son señales, hay que saber leerlas. Bueno, vale, muchas gracias a todos, feliz día. Trae alguna cosita. Trae alguito. Un besito para ti.